amigos bienvenidos nuevamente a este su canal vamos a preparar unas enchiladas rojas estas enchiladas que vamos a acompañar con un poco de verdura un poco de papa y zanahoria picada son unas enchiladas que comúnmente conocemos aquí en méxico como enchiladas mineras estas enchiladas son típicas del estado de guanajuato principalmente de lo que es querétaro y bueno versiones de esta receta hay muchas hay diferentes de hecho nosotros ya en el canal tenemos una receta grabada les vamos a dejar el link en la pantallita de este vídeo para que puedan ver esta receta y pues en esta ocasión vamos a renovarlo un poco vamos a cambiar algunos ingredientes vamos a necesitar para lo que es la base de nuestra salsa roja de nuestras enchiladas un poco de chile guajillo un poco de chile chipotle seco al igual que de manera opcional tenemos un poco de chile morita vamos a necesitar un poco de orégano un poco de cebolla blanca un poco de hojas de laurel algunas piezas de dientes de ajo algunas piezas de pimienta negra gorda esta pimienta la consiguen así fácilmente en el mercado y por supuesto para elaborar lo que es nuestro acompañamiento de nuestras enchiladas vamos a necesitar un poco de zanahoria un poco de papa un poco de lechuga fresca un poco de queso fresco el este puede ser el queso de su preferencia por supuesto vamos a necesitar tortillas de maíz para poder preparar nuestras enchiladas cantidad suficiente de aceite el aceite que ustedes tengan en casa y finalmente vamos a acompañar nuestras enchiladas rojas con un poco de cecina seca esta nosotros la hemos preparado en casa pero de igual forma la pueden conseguir así en el mercado esta ya viene preparada nosotros aquí en casa únicamente le colocamos un poco de jugo de limón con un poco de sal y la dejamos secar un par de días hasta que obtuviera esta consistencia seca esta consistencia dura y por supuesto una vez que esto entre al aceite va a volver a ablandarse un poco y por supuesto se va a freír y pues vamos a comenzar a preparar lo que es la base de nuestra salsa roja para posteriormente tener todos nuestros demás ingredientes listos para la preparación de nuestras enchiladas rojas vamos como primer paso entonces a pelar y a cortar en cuadritos pequeños lo que es nuestra verdura es decir lo que es nuestra zanahoria con nuestra papa ya que esto lo vamos a poner a cocer en suficiente agua agua natural para posteriormente pasarlas por un poco de aceite y finalmente servirlas y acompañarlas con lo que es nuestra enchilada roja y de este lado tenemos una cacerola con suficiente agua esta agua ya ha soltado su primer hervor y vamos a agregarle un poco de sal para posteriormente agregarle lo que son nuestras verduras y poderlas cocinar perfectamente y bueno aquí vamos a esperarnos unos cuantos minutitos vamos a estar monitoreando lo que es el cocimiento de nuestras verduras queremos que nuestra verdura esté cocida pero sin llegar a deshacerse queremos que nuestras verduras estén cocidas pero que no se nos vayan a llegar a deshacer ya que posteriormente las vamos a freír en un poco de aceite y si nosotros las cocemos de más en el agua se nos pueden llegar a romper o a desbaratar de este lado tenemos un sartén previamente caliente en el cual le vamos a agregar un poco de aceite este aceite que tengas normalmente en tu cocina y vamos a esperar a que se caliente un poco para comenzar a freír de uno por uno lo que son nuestras piezas de chile y listo una vez que ya hemos retirado nuestros chiles que ya se han freído perfectamente vamos a proceder a freír en el mismo aceite lo que es nuestra cebolla con nuestros dientes de ajo y justo en este punto antes de que vayamos a retirar nuestra cebolla con nuestro ajo de nuestro aceite aquí mismo le vamos a agregar lo que es nuestra pimienta negra gorda nuestro orégano y lo que son nuestras hojas de laurel para terminarlas de freír junto con nuestros demás ingredientes y una vez que ya tenemos nuestra mezcla de nuestros chiles con nuestros demás condimentos preparados nosotros hemos puesto a calentar un poco de agua natural y en estos momentos se la vamos a vaciar a nuestra mezcla de chiles esto con la finalidad de que nuestros chiles se remojen y los podamos licuar posteriormente y bueno ahora vamos a proceder a aplicar lo que es nuestra lechuga para poder acompañar lo que son nuestras enchiladas rojas y bueno una vez que ya hemos picado perfectamente nuestra lechuga la vamos a agregar en otro recipiente en el cual vamos a agregar un poco de agua y unas gotitas de desinfectante el que ustedes estén acostumbrados a usar en casa esto con la finalidad pues de matar cualquier tipo de microbios que llegue a contener lo que es este tipo de lechuga y bueno de este lado tenemos lo que es nuestro queso doble crema o queso crema que vamos a utilizar para acompañar a nuestras enchiladas rojas este nosotros lo vamos a rallar o a desmenuzar lo pueden hacer con ayuda de un tenedor o de algún o de alguna cucharita y la vamos a colocar en este recipiente y posterior a ello vamos a picar un poco de cebolla blanca en pequeños cuadritos y bueno ahora en nuestro vaso de nuestra licuadora vamos a agregar lo que son nuestros chiles que ya teníamos previamente remojados en suficiente agua caliente para poder licuarlos perfectamente y con esto tener ya lista lo que es nuestra base de nuestra salsa para nuestras enchiladas rojas y aquí mismo antes de licuar nuestros ingredientes le vamos a agregar cantidad suficiente de sal y ahora si vamos a proceder a licuar nuestra preparación y una vez que ya tenemos licuada nuestra salsa perfectamente la vamos a regresar en el mismo sartén donde teníamos nuestros chiles remojando pero vamos a pasarla por un colador de preferencia para que de esta forma evitemos tener esos pedacitos de cáscara de lo que es el chile y bueno finalmente una vez que ya colamos nuestra salsa esta es la textura la consistencia que logramos adquirir justo en este momento vamos a probarla de sal vamos a rectificar la sazón porque esta salsa ya no se va a volver a freír ya se queda así tal cual como está para posteriormente terminar de freír lo que son nuestras tortillas y remojarlas por supuesto en lo que es esta salsa roja ahora en otro sartén vamos a agregarle lo que es un poco de aceite este aceite que tenemos normalmente en casa y vamos a esperar a que se caliente un poco para comenzar a freír lo que son nuestras verduras recuerden que ya tenemos previamente cocidas y picadas lo que es la papa y la zanahoria y aquí mismo vamos a sazonar con un poco de sal para que nuestras verduras vayan tomando sabor desde este momento y bueno una vez que ya empieza a agarrar un color ligeramente dorada nuestra preparación vamos a ir separando en lo que es la orilla de nuestro sartén para continuar con nuestro siguiente paso y ahora estamos colocando un poco más de aceite para poder freír a continuación lo que es nuestra cecina que recuerden que nosotros ya la tenemos previamente seca entonces una vez que nuestro aceite ya se ha calentado lo suficiente vamos a agregarle de una por una lo que son nuestras piezas de cecina seca para proceder a freírlas de manera rápida y bueno ahora una vez que ya terminamos de freír nuestros pedacitos de cecina vamos a comenzar a remojar lo que son nuestras tortillas en lo que es nuestra salsa para posteriormente freírlas directamente en lo que es nuestro aceite una vez que ya tenemos todos nuestros complementos de nuestras enchiladas listos vamos a empezar a elaborar y a rellenar con lo que es nuestro queso con cebolla que ya teníamos previamente elaborado y bueno una vez que ya formamos y rellenamos nuestras enchiladas vamos a colocarles aquí en la parte de arriba de manera opcional lo que es nuestra zanahoria con nuestra papa que ya habíamos dorado y cocido previamente y también la vamos a acompañar con un poco de lechuga y un poco del mismo queso con el que la rellenamos y vamos a terminar coronando lo que son nuestras enchiladas con un pedazo de cecina que ya habíamos frito previamente y listo miren así es como nos quedan nuestras ricas y deliciosas enchiladas de estas enchiladas estilo querétaro enchiladas mineras déjanos en los comentarios como conoces normalmente lo que son estas enchiladas